Vamos a preguntarle al ingeniero Guido Machado En la actualidad y en los últimos años ¿Cuáles son las variedades más cultivadas en el departamento? Bien, fundamentalmente se planta la Crimson Sweet que es la rayada y prácticamente el 100% de los productores están trabajando con esa variedad Todos recordamos, fundamentalmente aquí en esta zona de Tranqueras la influencia que tuvo aquella variedad tan promisoria que era la gigante de la Florida y que se plantaba con gran éxito También se plantan otras variedades que se están introduciendo ahora actualmente como son algunos híbridos de la Crimson, como la Mirage otras variedades como la Firefax que es otro tipo de sandía rayada, más alargada y también la variedad Congo y también algunas variedades nuevas que se están introduciendo lo que pasa es que toda la parte de introducción de nuevas variedades tiene que ir acompañado también de algo de introducción al consumo porque es difícil a veces introducir una nueva variedad y no hay una debida adaptación al consumo lo cual provoca daños a nivel de la comercialización pero prácticamente podemos decir que aquí en la zona, en el país prácticamente se planta una variedad que es la Crimson Suite que se ha adaptado muy bien a nuestras condiciones climáticas y nuestras condiciones de suelo presenta niveles de producción aceptables a nivel local de sanidad también con algunos problemas fundamentalmente la zafra pasada tuvimos problemas importantes de sanidad con este tipo de variedad pero esto es un poco dinámico y se va adaptando un poco a las condiciones del mercado y a los requerimientos del consumo Ingeniero Roberto Félix En cuanto al apoyo químico que recibe el plantío la fertilización, ¿qué nos puede explicar al respecto? La fertilización, hay dos etapas bien claras una, la primera etapa que es la fertilización que se hace en la casera que el objetivo que se busca es que la planta en los primeros momentos de desarrollo encuentre los elementos nutritivos necesarios para su normal desarrollo y una segunda etapa que es cuando la planta ya se ha desarrollado más que ha tomado más tamaño que por la característica justamente de la familia de las cucurbitáceas que la mayor absorción de nutrientes se da en las terminaciones de las raíces, en los pelos absorbentes entonces es importante que la segunda fertilización se dé en lo que sería el costado de los camellones o sea, a una distancia de la siembra aproximadamente a los 50, 60 centímetros que es donde se encuentra en el momento la mayor cantidad de pelos absorbentes de la planta esto es importante porque muchas veces hay una práctica tradicional acá de fertilizar solo en la casera con lo cual estábamos desperdiciando mucho fertilizante que no era absorbido por la planta por el hecho que la raíz contra la planta iba suverificándose y no absorbiendo nutrientes en términos de, por eso es importante destacar las dos etapas de la fertilización también con la idea de aumentar el ritmo de crecimiento de la planta en las primeras etapas de desarrollo de la planta se utiliza algún fertilizante foliar en términos de fertilizantes químicos los más usados en la zona es un compuesto 15, 15, 15 y superfosfato la verdad que el fertilizante la fertilización correcta obedecería a un análisis de suelo en base a los requerimientos de la planta pero pensamos que en base a la experiencia que tienen nuestros productores la fertilización que se hace es en proporciones iguales de 15, 15, 15 y superfosfato es unos 200, 300 kilogramos por etario le pedimos, ingeniero agrónomo que nos ilustre al respecto del momento la época en que debe hacerse y los métodos de siembra utilizados en la región aquí se planta desde agosto hasta octubre con diversas variaciones fundamentalmente se han introducido algunas modificaciones al sistema de siembra que prácticamente en un 90% es de siembra directa pero gente que quiera adelantar el cultivo por ejemplo lo siembra en macetas y después se siembra en maceta temprano y después se trasplanta ganando unos cuantos días a el cultivo que se hace en forma directa otra forma de plantar también sería cubriendo la casera con nylon que eso guarece un poco a la planta a la plándula de los rigores del invierno y también existe posibilidad de formalizar todo el cultivo a través de túneles práctica que se realiza muy poco acá en la región pero en otros lugares se realiza y que permite también adelantar unos cuantos días en el ciclo del cultivo se siembra la siembra directa por casera se realiza poniendo cuatro o cinco semillas por lo general por casera y después se realiza una selección de las plándulas más vigorosas para poder de esa manera realizar un raleo adecuado del cultivo destacar que aquí en la región no se utiliza pero ya a nivel mundial en otros países ya se utiliza máquinas para realizar el plantío lo cual redunda en una tarea mucho más eficiente a barata costos y lógicamente es un trabajo que queda bastante mucho más prolijo vamos a pedirle al ingeniero Roberto Félix que nos ilustre respecto del manejo en sí del cultivo en base al riego a las carpidas y otros implementos necesarios si lo importante de esto es destacar algunos momentos críticos que tiene el cultivo el primer momento crítico de manejo a tener en cuenta es la siembra en el momento de siembra la planta tiene que encontrar la humedad suficiente que le permita desarrollar en un periodo lo más rápido posible ese es uno de los puntos críticos normalmente lo que hace la gente es plantar o si no regar cosa que no es común pero ese es en términos de manejo un punto crítico es ese el momento de la siembra en el cual no puede faltarle agua al cultivo el otro punto crítico a tener muy en cuenta es el momento de la fecundación acá tenemos que hablar un poco de las características de las cucurbitáceas que son plantas que tienen los dos sexos en el mismo individuo pero separados ustedes si observan como lo muestra en su momento en la televisión tenemos una flor masculina y la flor femenina la flor masculina este es o mejor dicho la flor femenina es la que tiene el ovario ínfero que es lo que ven lo que sería la sandía en miniaturas para que haya fecundación tiene que venir el polen de la flor masculina a fecundar la flor femenina y es estrictamente entomófila quiere decir que tiene que haber un insecto que lleve el polen de la flor masculina a la femenina ese es un punto muy importante que por suerte los productores han tomado conciencia en el sentido de que para que haya una fecundación correcta tiene que haber un buen nivel de insectos en el medio sobre todo abejas que son los polinizadores más importantes y que hay que tener mucho cuidado en el momento en que la flor esté abierta de no aplicar insecticidas u otros productos que puedan dañar a las abejas que son las que están realizando ese importante trabajo de polinización entonces este es el segundo aspecto importante a tener en cuenta en el manejo y el tercero aspecto es este el hecho de que el otro momento crítico para el desarrollo del cultivo es en el momento en que después que cuajó la fruta cuando está creciendo la fruta que no puede faltarle agua ahí lamentablemente aún en la zona quien posee riego en la sandía son muy poca gente como es un periodo de mucha lluvia normalmente este y como son suelos profundos que tienen bastante capacidad de conservar agua normalmente no tenemos problema de eso pero en términos de manejo son los tres puntos críticos del cultivo que pienso que es importante tener en cuenta obviamente los cultivos de sandía no escapan a los riesgos de plagas y enfermedades vamos a pedirle a Guido Machado que nos ilustre que identifique más bien a las plagas y enfermedades a los cuales están expuestos los cultivos de sandía y la manera usual de combatirlos que nos no 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 no